Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todas y todos ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles esta tarde. Les contamos que este espacio está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus cámaras apagadas y sus micrófonos silenciados para no saturar la transmisión. De la misma forma, para que puedan tener una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Muy bien, les comentamos que para este mes hemos desarrollado distintas actividades dedicadas a la expresión y la comunicación y el día de hoy iniciamos con la primera de ellas, taller de lettering, estilos de letras cursivas. Este también será un espacio dedicado a la expresión escrita y esperamos que sea un espacio que puedan aprovechar y disfrutar muchísimo. Muy bien, antes de iniciar quisiera comentarles cuál va a ser la dinámica. Durante este espacio ustedes podrán ir anotando sus consultas o sus preguntas en el espacio de chat que hemos habilitado el día de hoy y nosotros nos encargaremos de recogerlas y al finalizar la expositora daremos respuesta a la mayor cantidad de ellas. Muy bien, ahora quiero presentarles a nuestra expositora del día de hoy, quien nos va a impartir el taller. Ella es Daniela Ovilve Araya. Daniela es egresada a la carrera de administración de nuestra universidad, la Universidad Castro Carazo. Ella inicia en 2016 a estudiar pues el arte de dibujar letras y especializarse en distintas técnicas y en el año 2020 que da el emprendimiento Letras Daniela para enseñar este arte precisamente. Ella desde este emprendimiento también diseña guías paso a paso y imparte clases de lettering en modalidad virtual y presencial. Queremos darle la bienvenida a Daniela. Daniela, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto tenerte acá nuevamente con nosotros. Hola, muchas gracias otra vez por tenerme de vuelta. Muchísimas gracias a todos los que se apuntaron, que están aquí. No sé si ahorita ven mi cámara. Ahí no te vemos. ¿A mí? Vamos a ver. No te veo. No me veo. Ahora. Ahí ya te vemos. Para que te puedan conocer. Sí, ya ahí dieron un buen resumen de mí. Por si no me siguen en Instagram, Facebook, que ahora TikTok me pueden seguir. Ahí siempre estoy dando como recomendaciones y cosas que podemos utilizar para aprender y hacer lettering. Entonces, no sé si se me dice. Empecemos de una vez. El espacio es todo tuyo. Ok, perfecto. Bueno, chiquillos y chiquillas, yo siempre les digo así. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a aprender diferentes técnicas de, bueno, diferentes estilos para hacer las letras cursivas. Las letras cursivas por lo general son las más difíciles porque esa parte de conectarlas es lo más complicado. Sí, 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 sí. Pero vamos a ir poco a poco. No va a quedar perfecto, pero va a quedar bien y lo importante es entender las letras. Ahora, no sé si ustedes tienen ya alguna hoja, puede ser con líneas o una hoja ponteada o una hoja blanca. Yo voy a estar utilizando hojas blancas. Entonces, ahorita no vamos a hacer todo el abecedario porque no nos da el tiempo. Entonces, vamos a ir directo a cómo se hace el estilo cada una. Si tienen preguntas, ojalá que sea como al final, que puedan tener su espacio para resolver sus preguntas. Espero que no sean muchas, pero sí. Y no puedo ir, en serio, no puedo ir por todo el abecedario. No, con muchísimo gusto. Y tampoco no vamos a ver letras mayúsculas. Vamos a ver solo letras minúsculas. Yo siempre les digo, yo sé que les gusta escribir el nombre, pero no se escribe al inicio con letra minúscula. Entonces, vamos paso a paso. Siempre hay que ir despacio en todos los procesos nuevos que estamos aprendiendo. Entonces, vamos a ver tres estilos que me gustan muchísimo y son muy sencillos de hacer. Entonces, si ya lo tienen listo, súper bien. Voy a volver a mi cámara para que puedan ya entonces empezar. Y la idea es que podamos hacer, si nos da tiempo, hacer esta frase que acabo de hacer. Entonces, les voy a enseñar acá. Si nos da tiempo, hacer esta frase. Creo que algo le puse mal, pero si no, después la corrí. Porque era AS y le puse una Y. Pero muy fácil, porque todo en esta vida se arregla. Entonces, esta era una Z. Y después, ¿lo ven qué fácil? Ya cambiamos una Y por una Z. Se me fue ahí. A su propia suerte. ¿Ok? Entonces, esta es la frase que vamos a hacer. La vamos a hacer al final. Primero vamos a empezar con los estilos que se pueden hacer. Denme un toquecito nada más. Perdón, perdón, chiquillos. Ahora sí, hay un montón de gente entrando. Todavía no hemos empezado por aquello de que alguien diga que yo votar. Ok. Entonces. Con el premio. Entonces, cuando nosotros hacemos una letra cursiva, lo importante es la base. Lo primero que cuando nosotros estamos dibujando letras, que por si no estuvieron en el primer taller que hice junto a la universidad, ahí les voy a compartir después en las redes sociales, donde pueden ir a verlo. Entonces, ahí aprendimos qué es el lettering, cuál es la diferencia entre el lettering y la caligrafía. Todo eso lo vimos. Entonces, hoy no voy a explicar nada de eso, porque hoy nos vamos a enfocar en las letras cursivas. Entonces, lo primero que necesitamos saber, tener es una base, la base de la letra que queremos hacer. Y luego de la base, vamos a tener algo que es el estilo. ¿Ok? Díganme si lo ven bien, si necesito que lo acerque más. Y ahorita vamos a ver. Un poquito más. Todavía que tengo los sujetos de mi mismo. Entonces, la base. Vamos a hacer la letra A. Cuando nosotros estamos viendo la letra A, nosotros necesitamos hacer dos trazos. Por ejemplo, vamos a hacer el óvalo primero. Y a la par, falta luz. Dani. Ah, muy bien. Estás viendo el chat también. Sí, tal vez si le pudieras agregar un poquito de luz, sería maravilloso. Ahí, creo que estoy en contraluz. Sí, más o menos. Todos lo pueden ver bien. Vamos a ver. Yo creo que ahí está perfecto. Ellos, perdón. Entonces, hacemos el óvalo y después vamos a necesitar hacer como una U, que es el trazo. Este trazo que hice aquí es el trazo de conexión. Ese es súper importante porque lo que nos hace es, esta es la guía para la siguiente letra. Entonces, no tenemos que hacer la letra, este trazo muy pequeño porque nos va a costar después, ¿verdad? Conectarlo. Entonces, siempre hay que hacer este trazo súper pequeño. Es súper largo, ¿verdad? Lo más alto que se pueda. Tampoco no es necesario que sea tan arriba, ¿verdad? Que por lo menos no supere este espacio de aquí. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra base. La letra que nosotras vamos a dibujar es la base. ¿Verdad? Por ejemplo, esta es la B. Y no sé, voy a hacer la C, que la C es así, solo que en lugar de cerrar la letra, nosotros describimos la C así. En lugar de hacerla hacia arriba, nosotros lo que vamos a hacer es extender este trazo de aquí. Es la conexión con la siguiente letra. Ahorita vamos a ver las conexiones. ¿Ok? Vamos a ver el estilo. ¿Cuáles estilos existen? Hay muchos. El que nosotros utilizamos, de primero, por ejemplo, esta única línea que nosotros hicimos ahí, la podríamos llamar monolínea. Pero la monolínea, lo que tiene es que nosotros podemos hacerla más gruesa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta línea me parece muy delgada para el tamaño de la letra G. Entonces, lo que voy a hacer es dibujarle por dentro otra línea paralela. Así, de la misma, misma, misma forma que tiene la letra. Entonces, ya con eso hice mi letra más gruesa. ¿Verdad? Voy a hacerla un poquito más. Estoy cambiando. ¿Ok? Y ahora nada más voy a cerrar aquí para que no me quede como ahí abierto. Entonces, siempre lo puedo hacer redondo o lo puedo hacer recto. Como ustedes no les guste. Entonces, lo que voy a hacer es rellenar este espacio que tengo en la letra. Podemos usar lápiz, podemos usar lapicero. O cualquier marcador que tenga punta que sea rígido. O sea, que no se mueva. Que no sea punta. ¿Ok? Nuestro primer estilo, la monolínea, está lista. Entonces, si queremos hacer otra letra, por ejemplo, la C. Entonces, yo voy a hacer la forma que es mi base. Y ahora le voy a agregar el relleno. ¿Ok? Lo voy a hacer un poquito más grueso. Pero como es monolínea, toda la línea tiene que quedar parejita. Lo más que se pueda. Evidentemente, como lo estamos haciendo a Man, van a quedar algunas un poco disparejas. Pero hacemos lo posible para que nos quede la línea lo más parecida que se pueda. ¿Ok? Ahora. Vamos con... Este es el estilo número uno. El estilo número dos se llama de brush o de punta pincel. Vamos a imitar la punta pincel. No sé si saben cuál es este estilo. El estilo punta pincel es la forma que, cuando nosotros estamos utilizando el marcador de punta pincel, hacemos gruesos y delgados. ¿Verdad? Dependiendo hacia dónde vaya el trazo. Si va hacia abajo, va a ir grueso. Si va hacia arriba, va a ir delgado. Entonces, por ejemplo, si bien aquí yo empecé hacia arriba, luego fui hacia abajo y luego otra vez hacia arriba para cerrar. Podemos empezar hacia abajo, hacia arriba y cerramos. Entonces, si ustedes vieron la forma que yo hice. ¿Ok? Una hacia abajo y otra hacia arriba. Entonces, todos, todas, todas las formas que van hacia abajo tienen que ir gruesas. Porque eso es lo que dice el estilo brush. ¿Verdad? Y en las que van hacia arriba, van a ir delgadas. Entonces, lo único que yo voy a hacer en la parte gruesa es hacer un trazo, ¿verdad? Paralelo y este trazo paralelo, que es mi grosor, voy a rellenar. ¿Ok? Veámoslo, por ejemplo, en esta forma. Es como una uva. Entonces, yo empecé hacia abajo y hacia arriba. Aquí voy a hacer mi trazo paralelo. ¿Qué tan grueso o qué tan delgado? Ustedes deciden. Yo lo hago delgado, lo hago bien grueso aquí para que ustedes puedan verlo. Incluso podría ser más grueso este trazo de aquí. ¿Verdad? Si ustedes ven, si ustedes consideran como que este trazo de aquí es muy, muy delgado. ¿Ok? Eso también es donde dice. Pero siempre que tenga la diferencia yo de que este es grueso y este es delgado. ¿Verdad? Porque el que va grueso va hacia abajo. Ahora bien, cuando estoy haciendo una letra, por ejemplo, ya aquí hago la A. ¿Ok? Por ejemplo, hago la A aquí. Entonces, tengo que verlo por trazos. Dice, trazo número 1, el óvalo. ¿Ok? Relleno. Y trazo número 2. ¿Ok? Voy a hacerle la línea paralela y... Relleno. Entonces, ¿Ven cómo quedó esta forma de aquí? Y, obviamente, no puedo ir como mal a trazo porque no nos va a dar el tiempo porque son muchos estilos. Son tres, pero es que cada uno tiene su cosa. Lo que no hay que hacer, por ejemplo, es cuando vamos a rellenar, sí es muy importante saber hacia dónde va el relleno. Porque, por ejemplo, si yo hago el relleno hacia afuera, por ejemplo, si lo hago encima. Lo que tengo que evitar es que un trazo esté encima de otro. ¿Ok? Entonces, este no. Para que siempre tenga su espacio. ¿Ok? Dice, están juntos, pero no revueltos. Entonces, es el trazo número 1, el trazo número 2. ¿Ok? Y cada trazo va a tener su grosor. Por ejemplo, vamos a hacerle la letra B. Cambiemos de letra. Ahora, la letra B se hace de esta manera. Hago un trazo hacia abajo. ¿Ven cómo dice? Hacia abajo. Y luego, de donde terminé, subo, bajo y hago una pancita. Ya saben, los trazos no van a quedar perfectos. Tal vez se nos consuman las letras, pero lo importante es que aprendamos a la base. Y ya con la práctica. Aquí no van a salir pro, pero solo con la práctica vamos a mejorar. Ahora bien, voy a hacer un trazo grueso de este lado, ¿verdad? Porque si yo hago el trazo grueso a este lado, entonces, este va a ser, va a quedar encima del siguiente trazo. Este es trazo número 1 y trazo número 2, ¿verdad? Entonces, este voy a hacerlo hacia afuera, que no me choque con el otro. Y este trazo 2, entonces, el que va hacia abajo es este. ¿Ok? Y relleno. Vamos a ver, ahí, perdón. ¿Qué vi? Entonces, este sería el trazo de punta pincel. Le estamos indicando. Algunos le dicen también falso lettering, pero en realidad, pues, sí, es el lettering de verdad. Cualquiera de estos, estos lettering, estos lettering, ¿verdad? Cualquier forma que nosotros estemos dibujando a partir de una base de la letra, entonces, nosotros ahí estamos haciendo lettering. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ustedes pueden utilizar el que más les gustara. Ahora, vamos con el tercero. El tercero es de mis favoritos favoritos. Porque es un estilo que se llama red. ¿Ok? Ok. Entonces, el estilo retro nos lleva al estilo que es como el tipo los ochenta, el que le dicen como groovy también. ¿Qué es un estilo que es gordito? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que a partir de lo que hicimos con el de punta pincel, vamos a crear el retro. Solo queremos agregar más detalles. Entonces, voy a volver a hacer la base. En este caso, es la base la A. ¿Ok? Voy a hacerle el trazo de relleno del brush. Voy a imitar este. Pero, ahora yo le voy a agregar una pancita. Aquí abajo. Voy a hacerle una curva aquí. Y aquí, en este segundo trazo, también le voy a hacer una curva. ¿Lo ven aquí? Hice el trazo de brush. Y ahora le agregué una pancita. Y también, a mí me gusta que no quede esto todo muy delgado. Entonces, lo que voy a hacer es hacerlo más grueso. Esta parte de la A. Entonces, cuando nosotros rellenamos. Ustedes deciden qué tipo de relleno le hacen. Pueden hacerle texturas. Pueden ponerle color. Pero, por el momento, nos vamos a enfocar en la base. ¿Ok? ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia? A ver, ¿qué es lo que se llama? Eso no me quiere ayudar hoy con la imagen. Pero aquí, lo importante es. Esto se llama entonces retro. Lo más malo. Así es como escribo yo. Así que, sorry. Lo importante de ese retro es que tiene este espacio de aquí. ¿Verdad? Relleno. ¿Ok? Vamos a hacerle a la R. A mí me gusta hacerla de esta manera. Que es como un techito aquí. El trazo de inicio. Un techito aquí. Y donde terminé. Bajo. Y vuelvo a subir. Entonces, voy a hacerle un relleno aquí. Porque este iba hacia abajo. Y este va hacia abajo. Entonces, aquí. Yo voy a hacer el relleno de tipo brush. Pero, aparte de eso. Voy a hacerle una pancita acá. ¿Ok? Entonces, de aquí puedo hacerlo un poco más grande. Y voy a intentar de que todas me queden. Por ejemplo, una palabra. Que todas me queden al mismo brosco. Este, esta pancita. A veces lo que puedo hacer es como una línea. ¿Verdad? Para indicar hasta dónde va a llegar esta pancita extra que le estoy haciendo. ¿Ok? Voy a leer un momentito. El chat. Los. No entiendo que es. Con el pulso está bien. Lateral. No entiendo tu pregunta. Es mejor hacerlo con regla. Pueden utilizar letras de. Líneas de caligrafía. Hojas con. Con renglón. ¿Verdad? Pueden utilizar hojas punteadas. Que también nos da el trazo. Como el espacio. Por el momento no. Es como muy importante. Porque no estamos viendo todo el abecedario. Entonces no necesitamos ver como toda la estructura. Aquí nos estamos enfocando únicamente en los estilos. El engrosar siempre debe ser hacia adentro. Depende. Ok. ¿Verdad? Para este. Para este estilo. Que también es súper importante para este. Ese. Cuando estoy haciendo un trazo hacia arriba. ¿Verdad? Va a ir delgado. Si estoy haciendo mi trazo. Hacia abajo. El trazo va a ir relleno. Ok. Por eso aquí les puse como un pequeño ejemplo. Que cuando va hacia abajo. Es ahí donde voy a hacer el relleno. Va hacia abajo. De aquí inicié. Hacia abajo. De aquí inicié. O de aquí inicié. Hacia arriba va delgado. Hacia abajo va. Grueso. Lo más grueso que ustedes quieran. Ok. Porque estamos utilizando lápiz. Podemos decirle. Qué tan grueso necesitamos. Que sea. Ahora bien. Vamos a ir con las conexiones. Cómo se conectan las cursivas. Ok. Ahí. Ok. Cuando estamos conectando. Vamos a poner aquí. Conexión. Cuando estamos conectando letras cursivas. ¿Verdad? Que son las únicas que van conectadas. Las letras imprentas. No. Las que nosotros utilizamos. Este tipo de letras. No están conectadas. ¿Verdad? Entonces. Por eso necesitamos entender un poco. Cómo se conectan las letras cursivas. Ok. Cuando se conectan. Entonces les decía al inicio. Que necesitamos hacer este trazo. Que es el trazo final de mi letra. Alto. ¿Verdad? Lo más alto que yo pueda. Ok. Entonces. Este me va a ayudar a mí. A conectar la siguiente. Entonces. Voy a conectarla. Con la letra C. Es la más sencilla. Entonces. Lo que tengo que hacer. Es que la siguiente letra. Vaya a tocar. Esta colita que yo le hice. Y la vaya a tapar. Entonces. Ya aquí. Yo con la C. Toque el trazo. De la A. Ok. La colita de la A. ¿Qué pasa si yo hago un trazo muy pequeño? Por ejemplo. Y trato de conectar la C. Entonces. Tengo que hacer lo más posible. Para que. La letra. Me toque la. La A. Por decir así. ¿Verdad? Me toque la letra anterior. Entonces. Siempre. Lo más arriba. Ahora bien. Vamos a agregarle un estilo. Voy a hacer. La de brush. Que yo sé que les gusta mucho. Entonces. Trazo número uno de la A. ¿Verdad? Si quieren. Podemos ir rellenando de una vez. Trazo número dos. ¿Verdad? Y. De la C. ¿Verdad? Esta es la A. Y esta es la C. Entonces. El trazo de la C. Que va ahí relleno. Es el que va hacia abajo. O sea. Esto. Esto. Aquí va hacia abajo. ¿Verdad? Porque si lo rellenamos en otro lado. Por ejemplo. Que yo tenga la A y la C. Y yo rellene. Por ejemplo. Este lado de aquí. Y este lado de aquí. Es como una mariposa extraña ahí. Y no sé. Te lo voy a rellenar esto. No. ¿Verdad? Entonces. Para que tenga. Este. Armonía. ¿Verdad? Vamos a rellenarlo. Siempre. Siempre. El trazo. Hacia abajo. El trazo. Hacia arriba. Se puede rellenar. O se puede hacer un poco más grueso. Dependiendo. De. Sus gustos. Dependiendo. Si les gusta. Que sea. Más gruesito. Podemos rellenarlo. Un poquitito más. Y si no. Entonces. Lo dejamos con el grosor. Que nos permita. El lápiz. O el marcador. Que estemos utilizando. Ok. Vamos con otra conexión. Por ejemplo. La M. La M. Es una letra súper complicada. Les voy a explicar. Cómo se hace primero la M. Entonces. La M. Se hace de esta manera. Vamos a hacer. Un trazo. Hacia abajo. De donde terminé. Voy a hacer un trazo. Hacia arriba. Y el otro. Hacia abajo. Y ahora. Voy a hacer un trazo. Hacia arriba. Un trazo. Hacia abajo. Y un trazo. Hacia arriba. Esta es la M. La M no la hacemos así. Ok. No se conecta desde arriba. Si no. Que la conectamos siempre. Desde abajo. Desde abajo. Hacia arriba. Después del primer trazo. ¿Verdad? Porque es. Uno. Dos. Tres. Trazos. Entonces. Vamos a rellenarlo con. El estilo of Russian. Este que empezamos. Hacia abajo. Vamos a hacerlo. Quieren. Pueden ir así. En sus cabecitas. ¿Verdad? Diciendo. Ok. Este va hacia abajo. Este va hacia arriba. Este va hacia abajo. Entonces. En la curva. Hago una línea paralela. Otra vez. Desde abajo. Voy arriba. Luego abajo. Luego arriba. En la que va hacia abajo. Tiene el reviviano. Lo que. A mí me gusta hacer en este. Es ir. De curva. De curva a curva. ¿Verdad? Pues tengo dos curvas. Aquí solo tengo una curva. Y aquí me tengo. Entonces. Este va de curva a curva. Curva a curva. Y vamos a intentar de que los tres. O por lo menos. Digamos que esta fuera una palabra. Que todos tengan el mismo grosor. Lo más que se pueda. Ahora voy a conectarlo con otra letra. Voy a conectarlo con la I. Que es muy sencilla. La I. La hacemos como una U. Ok. Esta es la I. Vamos a hacerle el mismo grosor. Lo hacia abajo. Y el punto. Mi. Ok. Ok. Se me va rapidísimo el tiempo. Ok. Vamos a conectar otra letra. Nada más así. Súper rápido. Estas letras. Por ejemplo. Hay algunas. Bueno. Todas las vocales. Y algunas consonantes. Que son así. Pequeñitas. O que están en medio. Se llaman letras centrales. Ok. Las que van hacia arriba. Por ejemplo. La B. La que hice ahora. Verdad. Que voy a conectarla. No sé. Con una A. Esta. La letra B. Ok. Es una letra ascendente. Ya no la escribí. Espera un momento. Ascendente. Ascendente. Ok. Ok. Esta es una letra central. Como vimos ahí. Porque está en el centro de nuestro renglón. Y. Por ejemplo. Le vamos a hacer una G. Esta letra. Es descendente. Ok. 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 Estas letras. Que van hacia abajo. También. Todas van a tener rellenos. Y es que van a hacerlo con. Con. El estilo de brush. Lo van a hacer al estilo retro. Como ustedes quieran. Todas tienen que tener el mismo estilo. Ok. En una frase podemos combinar estilos con las palabras, como vemos ahora en la frase. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a convertir una letra y la vamos a pasar por las tres, por los tres estilos. ¿Cómo hacemos eso? Ok. Vamos a hacer una letra. Alguien que me dé una letra. Nada más una. No se emocione. La O, ok. Vamos a hacer la letra O. Yo la letra O la hago de esta manera, como un caracol. Ok, esa es la letra O que a mí me gusta hacer. Hay muchísimos estilos. Vamos a acercarlo un poquito más allá. Ahora voy a convertir esta letra O en estilo de monolínea. Nada más voy a hacer un poquito más gruesa la línea. Ok, estilo número uno, ¿se acuerdan? Era la monolínea. Ahora, cambiemos, porque no me gustó la monolínea, vamos a cambiarla al estilo brush. Entonces, voy a hacerle un grosor en el trazo que desciende, que baja. Es este y un poquitito este, ¿verdad? Este va a bajar, porque hicimos uno, dos y tres, ¿verdad? Bajamos, subimos, bajamos, un poquitito. Pero bueno, no me gustó la letra del estilo brush. Voy a cambiarla al retro. Entonces, lo único que tenemos que hacer es hacerle una pancita. Siempre y cuando podamos ver el espacio que necesita la O. Entonces, convertimos una letra en monolínea, en brush, y ahora red. Ok. Esto siempre va a quedar delgadita, porque esto va hacia arriba. Más o menos. Yo siempre digo que hagamos las preguntas al final. Pero bueno, es bueno que me lo estén haciendo. Ok. Vamos a hacer la frase que les enseñé. Y vamos a ponerle todos los estilos a las letras. Yo sé, vamos muy rápido. Pero es porque el tiempo no nos da. Entonces, ahora vamos a hacer una frase. Y la frase es, haz tu propia suerte. Voy a ponerla por aquí para que la puedan ver. Que combinamos todos los estilos. Aquí puse el estilo brush. Aquí puse la monolínea. Y aquí puse el estilo retro. Y se ve súper bonita. Que por cierto, dichosas, que ustedes van a participar. Y todavía pegó por una rifa. Que ahora les comentan. Que ojalá participen las que puedan ir a recogerlo. Porque tienen que ir a San José a recogerlo. Entonces, quienes van a participar en la rifa. Que sean de San José. O que puedan, que aunque sea fuera de San José. Puedan ir a por ahí. Puedan adquirirlo por ahí. Deben un momentito. Ok. Entonces, vamos a hacer la frase. La frase tiene muchas estructuras que hay que hacerle. Pero vamos a ir muy rápido. Vamos a intentar hacerlo. Porque primero escogí una frase muy grande. Ok. Es una frase que tiene cuatro palabras. Ok. Como ustedes vieron, yo puse una, dos, tres, cuatro. Entonces, vamos a hacer estos rectángulos. Vamos a hacer estos rectángulos. Que me gusta hacer para poder distribuir la palabra. Entonces, no importa el espacio. Lo importante es que podamos hacer la frase. Ok. Entonces, vamos a hacer un rectángulo. Voy a empezar aquí arriba. Ok. Entonces, hago el primer rectángulo. Aquí voy a poner la palabra haz. ¿Verdad? De hacer. Aquí abajo. Vamos a poner la palabra tú. Entonces, nada más voy a poner un espacio chiquitito aquí. Entonces, si voy. Ok. Ahora voy a poner aquí. Otro rectángulo chiquitito. No necesito que sea muy grande. Ok. Vamos a poner aquí la palabra propia. Y aquí abajo vamos a poner la palabra suerte. Pero esta palabra suerte. Ok. Vamos a dividirla porque tenemos una letra ascendente. La letra ascendente que tenemos es la T. Entonces, necesitamos pensar en la T. Necesitamos pensar en las letras ascendentes, descendentes. Por ejemplo, ahí que puse la Z. Entonces, ok. La Z necesita bastante espacio. Perdona que te interrumpa. Es que nos dicen que casi no se ve. No sé si porque la línea es muy suavecita. O si será la imagen. Creo que sí. Es que no hago. Ah, bueno, sí. Es que hasta eso. No necesito que la línea sea tan gruesa. Porque nada más son referencias. Ok. Ahorita lo van a ver más cuando ya empiece a escribir. Perdón ahí. Pero ahí la ven. Ahí lo pueden ver que son rectángulos. Es como la cámara enfoca. Entonces, se pierde un poquitillo. Y solo es una guía, chiquillos. Ok. Pueden utilizar su ojo horizontal. Pueden utilizar la vertical, la inclinada, como ustedes quieran. Ok. Lo otro que no sé si notaron. Es que mi espacio entre cada rectángulo es casi nulo. ¿Verdad? Por ejemplo, este tiene un espacio pequeñito. Ok. Aquí están pegados. Aquí están pegados. Y ahorita vamos a ver por qué. Ok. Entonces, aquí les decía, vamos a hacer la palabra haz. Entonces, vamos a hacerla bastante grande. ¿Verdad? No importa. Aquí nos podemos salir del rectángulo porque esto es una guía. Y la voy a separar lo más que pueda. Ok. Va. Y si quieren, pueden cruzar hacia arriba. Hola, hola. Ok. Ven que tengo esta letra. Y toda está bien separada. Pero está conectada. ¿Por qué? Cuando yo le voy a poner el estilo. ¿Quién decía yo? No sé ni a ver si están poniendo atención. Es así. No sé por qué tengo pegada la. La cosa se llama. La Y. Entonces, les doy espacio. Para que cuando yo vaya a devolverme. A ponerle el estilo. Ya tenga espacio. Y no vaya a comprometer. ¿Verdad? Del que se entienda o no la palabra. Porque está muy pegada. Entonces, vamos a ponerle el estilo a esta. Voy a. Voy a. Ok. Voy a hacerle aquí entonces. Este grueso. Porque va hacia abajo. Hacia arriba. Hacia abajo. Perdón si voy. En serio. Muy rápido. Entonces, se nos va el tiempo. Ok. A la A. Ya vimos cómo habíamos hecho la A. Y aquí la Z. No sé si vieron aquí. Yo tenía la línea principal aquí. Pero le agregué un poquito de grosor aquí. Y uno aquí. ¿Verdad? Dependiendo de lo que necesite. Así puedo agregarle el grosor. Ok. Indiferentemente. Porque aparte de eso, tengo espacio entre cada letra. Entonces, puedo hacerlo tan grueso como yo quiera. Porque tengo espacio. Ok. Creo que me va a quedar un poquito diferente a la que hice. ¿Verdad? Porque la otra tiene una floritura y todo. Entonces, la hice un poquito más sencilla. Ok. Ahora, vamos a hacer la palabra tú. Podemos hacer la palabra tú. Esto nada más vamos a hacer un rectángulo aquí. Una línea. La U. Y. Eso. Estas no están conectadas. Estas. Estas son imprentas. Entonces, todo esto. ¿Verdad? Ahora, podemos rellenarlo. Todo esto que hicimos aquí. Ok. Entonces, ahí voy rellenando. Ok. Ya tenemos haz tú. Ahora vamos a escribir propia. Y esta, la propia. Vamos a utilizar. Incluso podemos utilizar el rectángulo que hicimos como si fuera un renglóncito. ¿Verdad? Nada más aquí me voy a salir un poquito, ¿Verdad? Porque tengo letras descendentes. Que es la T. Ahí la P. Dos P. Entonces, aquí por eso le dejé un espacio entre el siguiente rectángulo. Igual, es solo una referencia. A esta le vamos a poner el estilo de monolíneo. Entonces. Ok. Propia. Así la escribí bien. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es rellenar. Podría ir rellenando cada uno de los, de los trazos de cada letra. Todos los trazos van a quedar del mismo, mismo tamaño. Aquí no nos preocupamos de que uno esté delgado porque va hacia arriba. No. Este nada más que estén bien conectados. Y que toda la línea sea lo más parecida entre ellos. Esto me gusta mucho. Dependiendo de lo que quieran hacer. Ok. Ok. Y si no lo estoy leyendo, los comentarios. Ok. Esta. Y por último. Este la. Ahí se ve súper bien. Ok. Entonces ya tenemos propia. Intentamos de que todos nos queden del mismo grosor. Ay, que si ya le hice una gruesa. Hacemos las demás más gruesas. Ok. Ok. Y por último, vamos a hacer la palabra suerte. Entonces. La palabra suerte. Igual. Vamos a hacer algo parecido como el que hicimos con as. Porque como necesitamos tanto relleno. Vamos a separarlo lo más que se pueda. No importa que se salga del espacio. Yo voy a borrar nada más aquí. Porque siento que no me va a dar el espacio. Entonces voy a empezar un poquito más afuera. Ok. Para que me quedara en el centro. Si queremos que nos quede más, más exacto. Ya voy a terminar la T. Por aquello. Para que nos quede más exacto. Podemos contar. Podemos hacer aquí el centro. Del espacio. El centro de toda, toda la. La frase. Y esta letra tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis letras. Entonces. Tres letras me deberían quedar. Del lado izquierdo. Y tres letras del lado derecho. Para que nos quede bien, bien al centro. ¿Verdad? Ahora bien. Vamos a hacerle la T. Ok. No le voy a hacer nada más la. La línea así. Muy aburrido. ¿Verdad? Entonces yo voy a alargar. Todo lo que puedo decirle. Así bien exagerada. Bien, bien, bien exagerada. Y lo voy a hacer es duro de esto. Porque el estilo. Nos dice que todo tiene que ser muy grueso. Ok. Ahora voy a empezar a rellenar. Por ejemplo. Esta. Tiene que ir bien gruesa. Ok. Esta me quedó un poco más abajo. ¿Lo vieron? Todo bien. Ahora. Voy a hacer una línea imaginaria. Para poder. Ponerle. La pancita. Recuerda que todas las pancitas me queden en el mismo tamaño. Y la S. Pues la pancita la tiene de este lado. Entonces no va a estar como las demás. Ahora. Yo lo que voy a hacer entonces. Para guiarme. Voy a ponerle primero el trazo grueso. Ok. El trazo grueso como si fuera de brush. O de punta pincel. Ok. Que le puse a todas. Y ahora voy a agregarle esta pancita extra. Ok. Una pancita. La otra. Todas. 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 Tienen que tenerla. Ahí tal vez una que otra no le seguí. La guía que hicimos. Y eso no importa. Porque algunas son como más altas que otras. Entonces. Por eso. Si la hago muy arriba. Me va a quedar muy extraño. No sé. Siento yo que me queda muy extraño. Hay cosas de gusto. Ok. Ok. Entonces. ¿Qué podemos hacer después de que terminamos? Podemos pintarlo. Podemos utilizar marcadores de los colores que ustedes quieran. Lápices de color. Hacerlo solo con el. Con el lápiz. Ok. Cuando vayan a rellenar. ¿Verdad? La letra. Entonces aquí yo muy rápidamente voy a. Hacerlo. Más. Porque como ya rellené una. Necesito rellenar las demás. O si no. No puedo dormir tranquila. Ahora. También vamos a agregarle decoración a nuestra. A nuestra frase. ¿Verdad? De eso siempre debemos que hacerlo. Si están. Si están aprendiendo conmigo. Tienen que hacerlo. Pero. Si ustedes no quieren ponerle decoración. Pueden dejarlo así como está. También. Eso es gusto propio. Ahora lo que voy a hacerle es. Otra línea así curva. Voy a hacer más gruesa. Ok. Vean. Y todos estos espacios. Por ejemplo. Que tenemos como por aquí. Este que está la. 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 Aquí hay un espacio. Donde podemos poner decoración. Este espacio pequeño de aquí. Aquí arriba. Todos los espacios. Alrededor de la frase. Podemos agregar. Toda la decoración que ustedes quieran. Por ejemplo, a mí me encanta hacer gotitas, nunca fallen. Hacia arriba, hacia abajo, rectas, podemos hacerle círculos, podemos hacerle estrellas, si a ustedes les gusta hacer estrellas. Qué sé yo, voy a ponerle ahí círculos. Vamos a hacer otro para allá. Está quedando de lo más bonita esta frase. Con colores, obviamente, va a quedar muchísimo mejor. Voy respondiendo las preguntillas, chicas, chicos. Qué estresa en la mano, mucha práctica. Totalmente, Carla, totalmente. Sí, el taller va a quedar grabado. Y de hecho pueden ver otro que habíamos hecho con la universidad. Por ahí arriba, si se van arriba, 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 van a poder ver el link. Entonces, igual veo mis historias de Instagram, lo voy a compartir. Y una vez que hayan subido esto, también lo voy a compartir. Vamos a ver. Sorry, si me estoy perdiendo alguna. Me gustaría aprender. Todo el abecedario retro. Tengo guías prácticas para que puedan practicarlo. Ahí me pueden preguntar en Instagram, también por si se me olvida. Porque son demasiadas personas. Sorry, si entraron tarde. Bueno, ahí volvieron a compartir el de la vez pasada. Ok. Yo aquí voy a rellenar un poquito esto también. Y una decoración ahí. Entonces, una vez que nosotros terminamos, como les decía, podemos borrar ya esas vías súper suavecitas que hicimos. Ya no vamos a tener problema por borrarlas. Porque las hicimos muy, muy, muy suave, ¿verdad? Oh, me apago ahí. En Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube me pueden encontrar como Letras, Dani. Espérense un tucito ahí. No sé si lo pueden poner. Ivania. Ok. Claro, ya te lo coloco. Gracias. Entonces, aquí yo voy a borrar así como muy rápidamente. Las, las, las guías. E incluso les voy a enseñar la que yo hice de prueba. Esta, esta, está más grande. Y esta que hice, la hice un poquito más pequeña. Pero si ustedes ven aquí, la diferencia entre la que les acabo de enseñar y esta, es que yo hice este colchito que está aquí, no sé si lo ven, con la Z. Y se convirtió en el trazo que cruza la U. No sé si le quieren tomar un pantallazo ahí y quieran hacer esta, intentar hacer esta. Y aparte de eso, lo que yo hice, no sé si ven que está como torcida. Toda, toda esta, la hizo, la hicimos recta. Hay muchas formas. Eso se, se llama composición. Cuando nosotros estamos teniendo frases, se llama composición. Entonces. Por ejemplo. Esta que nosotros hicimos aquí, es completamente recta. ¿A qué me refiero? A que todos los espacios que nosotros pusimos son rectos. ¿Ok? Todos son rectos. Esa que yo les enseñé, tiene la primera parte que es curva. ¿Ok? Entonces yo le hice este, esta forma. ¿Verdad? Y los demás los puse rectos. Entonces, este es un estilo de composición. Este es otro estilo de composición. Y esto lo tomamos únicamente de referencia. ¿Ok? Es nada más para que nuestra frase tenga, pues, con la decisión. Entonces, incluso entre los espacios, aquí solitos, podemos agregar más detalles. Dependiendo de lo que diga nuestra frase, podemos incluso dividir estos espacios. Por ejemplo, que aquí diga una palabra. Aquí una palabra. Aquí todo es una sola palabra. Y aquí, no sé, en algún tipo de condición. Y aparte de eso, que las palabras vinieron, por ejemplo, cuando escribimos... Dani, disculpa, que te interrumpa. Es que la imagen está de lado. ¿Cuál está de lado? Uy, no vi. ¿Esa? ¿Está cómodo? Bueno, en este momento lo que vemos es como una captura de pantalla. ¿Me confirman si soy solo yo? Sí. No, yo también la veo. O sea, yo me veo, pero chiquitita, como una pantalla pequeña. Vamos a ver. Es que lo que pasa es que antes venías trabajando de manera horizontal. Ahora estás trabajando de forma vertical. Yo lo veo horizontal. No sé por qué lo ven vertical. Ahí se les quedó menos. Ah, ahora sí. Ya ahora sí lo vemos súper bien. Sí. Sí, muy bien. Ahora sí. Todo claro. Gracias. Ay, no sé si vieron esta parte. Perdón. No sé, con gusto. No sé si vieron esta parte que les explicaba cómo se hacía la composición. Sí la vimos. Sin embargo, la hoja estaba al revés. Entonces, tal vez puedes darle una repasada rápido. Ok, ok. Entonces, sí. Dependiendo de cómo ustedes les guste. Para mí, me hace más sencillo. Obviamente la recta. Pero ya cuando estemos más avanzados, podemos incluso hacerle curvas. Podemos hacer también composiciones circulares. De acomodar las palabras. Y que cuando volvemos las guías, entonces nos quede de forma circular. Podemos hacer incluso eso con esta. No sé, que vamos a hacerle un círculo acá. Y en los espacios vacíos, ¿verdad? Vamos a rellenar hasta el límite. Vamos a rellenar. Vamos a poner tantos detalles como queramos, ¿verdad? Y cuando volvemos a esta guía, estos, estos detalles que hicimos aquí, estos dibujitos, nos va a quedar redondos. Ok, podemos también poner entre las, entre las palabras, podemos poner detalles. Aquí, aquí, no sé, tantos detalles como ustedes quieran agregarlo, pueden hacerlo. Y sí, ahí lo que, la forma que más les guste y se les haga más sencillo hacer. También hay otras formas que podemos hacer, por ejemplo, que nos gusta también hacer, son como triángulos alargados. Y lo más largo, ¿verdad? Como larguitos, súper sencillos de hacer, son triángulos alargados. Eso es todo. Círculos, ¿ok? Y nosotros podemos hacer círculos y todas las figuras geométricas, aunque no nos queden perfectas. Si podemos hacer figuras geométricas, podemos agregarlas a las frases. No sé si hay más preguntitas. A ver. Creo que por el momento no tenemos como preguntitas, pero tal vez, Dani, habemos muchas personas hoy en el taller. Sin embargo, tal vez un par de personas quieran hacer alguna consulta verbal que levanten la mano para abrirles el micrófono. Como somos muchos, nos podemos participar todos, pero unas dos personas tal vez que quieran hacer alguna consulta o comentario. Y si no, nos pueden escribir ahí por el chat. Y también lo que les iba a decir, si alguien se animó porque lo hizo así rápido, quiera enseñarnos a ver. Sí, un pantallazo de etiquetar a Dani. Tenemos aquí a Mari y a Cristel que me levantaron la mano. Entonces, voy a solicitarle a Mari que reactive el audio para que nos pueda hacer su comentario. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Realmente es algo que me apasiona mucho, pero que no he tenido como, digamos, la práctica para poder realizarlo bien. Este, quería saber si hay como algunas plantillas para descargar, para poder practicar más las letras. Por favor, muchas gracias. Gracias, Mari. Sí, de hecho, no sé si, bueno, estuvieron al inicio. Yo me he dedicado estos últimos meses a crear guías prácticas de muchos estilos. Cómo hacer frases, cómo hacer florituras, cómo hacer letras cursivas. Todos estos estilos con lápiz, con punta pincel. Todo eso lo pueden encontrar en páginas de impresos, digitales, como quieran. Pero ahí me preguntaban que cómo hacía la letra S. Esta letra S. Porque creo que es la única que hemos hecho. Voy a explicarles así muy rápidamente. O no sé si alguien más iba a decir. Sí, tenemos a Cristel, si querés. Y luego, vamos a seguir. Voy a solicitarle a Cristel y activar el audio. Listo, buenas tardes. Muchas gracias a todas. Dani, qué carga. Creo que hablo por todas cuando digo que demasiado pro. Veré que sí. Muy chido todo. Muy chido ahí. Aún y cuando la explicación fue rápida, creo que se entendió bastante bien. Muchísimas gracias por el tiempo. Y también a la universidad que lo organizó. Bueno, quería saber, y creo que por ahí lo pusieron, si usas algún tipo de lápiz en especial. Y también, qué hoja crees que es mejor. Porque a veces uno está como borrando y borrando y como que queda un poquillo como parcheado. Entonces, no sé si tiene que ver con el lápiz o tiene que ver con la hoja. Pero, de nuevo, un millón de gracias porque estaba sola, Dani. Estaba volando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué linda. Bueno, lo de lápiz. Lápiz mongol. Porque es que a veces como lo ven negro, dicen, no, este debe ser un lápiz súper especial. No, es un lápiz corriente de que encuentran ahí. Bueno, ya nada cuesta 100 pesos, pero eso es súper, súper barato. Es el HB2. No es ni tan duro, ni tan suave. Es ideal. Hay una gente que utiliza portaminas. A mí no me gusta utilizar portaminas porque siento como que es muy delgado, pero a lo que sea cómodo. Pueden utilizar lapiceros. ¿Verdad? De hecho, una vez había hecho uno. Ay, por ahí nos están enseñando. Bien. Qué chiva te quedó. Súper bonito. Vean, grandísimo. Ahí va a tener bastante para pintar. Pueden hacer con lapiceros. Este estilo lo pueden hacer con cualquier marcador. Incluso si tienen punta pincel, pueden después pintarlo, ¿verdad? Porque el punta pincel va a ser más rápido. Porque tiene la punta larguita. Es como un pincel. Pueden pintar y decorar. La hoja. Al inicio no es importante. ¿Por qué? Porque sí, vamos a pasar borrando mucho. Se va a dañar la hoja. Pero es porque estamos iniciando y necesitamos equivocarnos mil veces. Entonces, yo siempre les digo, no se preocupen por el papel. Y si ustedes no se van a dedicar o no es que le van a hacer un cuadro a, qué sé yo, a alguien. Entonces, no se preocupen por el papel. Vean qué chiva es esa. Ya le puso el marcador y todo, el delineado. Está muy lindo. Muchas gracias por compartirlo. Es Lidia. Ay, miren, qué montón. Ay, miras que a esta hora las veo, chiquillas. Jennifer, qué carga. Gloria. Ah, no, Gloria es muy pro. Qué bárbara. No, demasiado carga, chiquillas. Karen, súper lindo. Muy bien. Josep, no sé si lo dije bien. Qué chiva. Jennifer, es demasiado carga. Qué bárbara, chiquillas. No, demasiado rápido. Muy bien. Ay, por ahí vi otra, pero se me fue algo. Perdón, ahí. Ah, qué dice. Argerie blanco. Demasiado lindo. No, súper cargas. En serio, chiquillas. Entonces, como les digo, vean, este papel que yo utilizo es papel corriente. Es papel del que nosotros compramos en el supermercado. O sea, ¿por qué? Porque nosotros siempre estamos haciendo cosas nuevas y si tenemos que volverlo a hacer, lo volvemos a hacer. Piezos finales, digamos, si yo ya sé que lo quiero hacer para un cuadro y que se lo quiero regalar a mi mamá. Entonces, hago siempre un boceta, un papel y ya después lo cambio o lo traspaso a otro material que es el que va a hacer el final. Vamos a ver así, Alana, qué carga Alana, por Dios, qué chiva. Marcela, no sé si es la que me compartió ahora, pero alguien lo puso así súper rápido. Muchas gracias. Ah, Isa. Ay, súper bien. Vamos a ver ahí. Ay, Julissa, más para atrás. Es para atrás. Eso. Qué lindo. Ay, no, quedaron súper lindos. Bueno, ahí si quieren también etiquetar en Instagram. Bueno. Mauren. Sí. Súper bien. Muchísimas gracias por compartirlo, en serio. Oh, Mari, eso está demasiado lindo. Cristina, excelente. No, sí, súper pro también. Aquí más bien ya, ya, mío quedó feo a la par de ustedes. Qué chivas, qué cargas, en serio. ¿Qué otra cosa se me pasaba? No sé si alguna otra pregunta se me pasó por ahí. Creo que vamos a ver. Algunas de las preguntas son sobre cómo dibujar las letras, ¿verdad? Y cómo hacer, pues, algunas de las opciones que les diste a las personas. Me parece, o más bien, comentarles que sí, que en efecto, como el taller es un espacio cortito, entonces ustedes pueden sentir que es muy rápido, ¿verdad? Y que necesitan repasar, pero como por ahí escribían, también es un tema de práctica. Entonces, por eso es que grabamos las clases, para que ustedes puedan repasar lo que Dani nos enseñó hoy. Ya con más calma, puedan verlo, cómo se hace la S, cómo se hace esa Z, que está muy interesante. Y entonces pueden repasarlo. Y como les decía Dani, ella tiene, también tenemos en el canal de la universidad, otro taller con Dani. Ella nos enseña ahí las bases. Entonces, ustedes pueden repasar las bases y ayudarse con el tema de hoy, que eran estilos de letras cursivas. Dani, de pronto tenemos como varias preguntas, que son información que ya hemos compartido. Tal vez las podemos aclarar antes. Quisiera compartirles un enlace de evaluación a las personas en el chat, para que nos cuenten qué les pareció el taller del día de hoy. Es muy importante para nosotras conocer sus opiniones antes de que se nos vayan. No van a tardar más de cinco minutos llenándolo y nos va a ser de mucha utilidad. Bien, nos preguntan, Dani, que si estás dando clases virtuales o presenciales, o ambas. No te escucho, tienes el micrófono apagado. Ay, hola, hola, hola. Ay, qué lindo. Qué chido, ya se le puso color. Por favor, no, por el momento no estoy dando talleres ni presenciales ni virtuales, pero ahí me pueden seguir por Instagram o Facebook, cualquier momento que los vuelva a tener. Ok, muy bien. Entonces, pueden ver los videitos de Dani también, entonces, en las redes, que eso es otra cosa que nos están preguntando. En ambas redes, tanto en Facebook como en Insta, ella aparece como Letras, Dani y yo, ahí las pueden encontrar y encontrar algunos videitos más. Y en el canal de nuestra universidad también pueden encontrar videos de Dani, un poco más extensos, para que los puedan repasar. De igual forma, les vamos a compartir después un corredito, enviándoles los enlaces de los videos, para que los tengan a mano y puedan repasarlos. Bien, queremos agradecerle muchísimo a Dani que nos haya acompañado el día de hoy. Para nosotras siempre es un placer contar con su compañía en esos espacios tan bonitos. Entonces, muchas gracias, Dani, por hoy. Y bueno, lo que nos están preguntando, los premios. Ya Dani le sopló ahí antes de que llegáramos al final. Pero bueno, vamos a tener dos paquetes de lettering para las personas que nos acompañaron hoy. O sea, vamos a rifar dos paquetes entre todas las personas. Dos van a ser las beneficiadas o los beneficiados. ¿Qué tiene este paquetito? Bueno, viene con una guía para que puedan practicar. Trae una libretita con ajas blancas, 12 marcadores, un lápiz, una regla, un borrador. Y me parece que trae un par de sortecitas más que nos incluyó Dani en el paquete. ¿Cómo pueden participar? Es muy sencillo. Ustedes nos llenan el formulario de evaluación y ahí van a encontrar un espacio donde nos van a dejar sus datos si desean participar en el sorteo. Como bien decía Dani, los paquetes los entregamos en la sede de la Universidad de San José Centro. Entonces, si ustedes pueden ir a retirarlo, perfecto. O si pueden designar a alguien que pueda recogerlos por ustedes, excelente. No podemos por el momento hacer envíos. Entonces, sí, para que tengan muy en cuenta. Y si no, pues le puedan dar la oportunidad a otra persona de obtener el obsequio. En caso que no lo puedan retirar, ¿verdad? Para que lo tengamos ahí clarito. Pero es muy sencillo. Llenando el formulario de evaluación lo pueden participar. Así que desde ya, muchos éxitos a todos los que participen. Bien, les quiero contar que en este mes que tenemos dedicado a la comunicación y la expresión, tenemos más actividades en las que nos gustaría que nos puedan acompañar. Vamos a tener una actividad donde vamos a facilitar herramientas para presentaciones. Eso es para que podamos utilizar herramientas tecnológicas que nos ayuden a interactuar con nuestro público. Este taller va a estar muy, muy bonito. Así que los invitamos a inscribirse. Este es el próximo 12 de julio. Y también vamos a tener dos talleres más. Una charla sobre claves para aprender a comunicarnos asertivamente. Y también un espacio donde vamos a tener un expositor que además es del área de teatro. Y nos va a ayudar a conectar y brillar con historias que emocionen a nuestro público. Este también va a estar súper bonito. Bueno, todos están muy bonitos, diseñados especialmente para todas ustedes. Y los talleres son abiertos a todo público. Entonces cualquier persona que desea participar lo puede hacer. Les vamos a compartir el link igualmente en el chat de la actividad del día de hoy para que se puedan inscribirse si así desean hacerlo. Y bueno, sin más, queremos agradecerles su participación el día de hoy por habernos acompañado. Esperamos haya sido un espacio de provecho y que nos podamos ver en las próximas actividades. Que tengan muy bonita tarde. Gracias, gracias. Chao.